Vamos saliendo Ahí estoy con la misma bolera ¿De verdad? Sí Ya, pero el otro vlog lo grabamos hace como dos semanas, como un mes, bueno No me importa igual, hay que repetir la ropa Sí, qué importa Yo creo que igual hoy día me iba a poner Me iba a poner la misma falda ¿Sí? ¿Y usaste la moradita? Sí Muy linda esa Ya, y nos vamos a ir a juntar con la Vale Ahí la mostramos Igual mi cliente, no puedo ver el sol como el día Ya nos juntamos con la Vale Hola Y pasamos a comprar Para comer algo rico Y vamos ahora a la plaza Aquí ya nos instalamos y vamos a comer heladito primero ¿Faltan? Saben que me voy a dar cartita ¡Sí! Trajimos tarots Yo soy la mejor Yo tengo dos nombres Qué estéril A ver ¡Qué lindo! ¿Y cuál tenés? El Riderweight que es como edición limitada pero así como que tan limitada Es como medio tornasol, ¿verdad? Sí ¡Ay, qué lindo! Sí es tornasol Sí es tornasol ¡Ay, me encanta! Hay una fucsia weón, pero sale como 50 rucas Todo el rato suena de sonidos Ahí están todos los tarots Hoy no traje cristales Hoy yo tampoco Fallamos Subiendo historias Traje la cámara igual para tomar las fotos ¿Cómo es tu Instagram? O sea, sí te sigo, pero ¿cómo te sigo? Ni en Toshka el personal Yo te guardé así en todos los contactos Comiendo pancito con queso Y hablando de tarot Se nos olvidó grabar Pero no hicimos unas sesiones de fotos Muy estéril Y van a encontrar nuestros Instagram Como siempre En la descripción de este videito Para que nos sigan Y vean cómo quedaron esas fotos Demasiado cooles Me encantan Vamos caminando para la casa Sigan los tarotitos No olvido Sí Y vienen dos compas Oye, pero deja de lamerlo Déjalo a la mano Como que no grabamos mucho estando allá Pero... No importa Aún queda día Sí, y nos tomamos fotitos Leímos el tarot Conversamos de la vida Y eso Comprando por Rappi Para hacer unos tragos ricos Ahí les muestro Ahí sí ¡Ay, me pinché! Llegaron las cositas Para preparar los traguitos Miren, estoy viendo las fotos Que nos sacamos en la cámara Y las chicas están haciendo traguitos La Vale está cortando la piña Y Naisy, ¿qué estabas haciendo? Estaba lavando la licuadora Porque tenía jugada A estéril Ya, primer paso para hacer primavera Vamos a ponerle un buen poquito de granadina Bien dulce Mi parte favorita A cada vasito Vamos a ver el clip De la pelea de Luca y Pinkoya Porque yo no lo vi La Isi sí lo vio ¿Y tú, Vale? ¿Lo viste? Sí Soy la única atrasada Ahí Están licuando Y comiendo pancito ¡Ay! Hice más zoom Del que debía Y se ve mi dedo Soy la peor grabando Y ahí está el tío Michaux Ahí están todos los implementos Sí, estoy grabando Ajá La decoración Ay, no se le ponen Al mío no le van a poner porque no me gusta la piña ¿Pero la he probado? No Que no me tinca Ya Pero primero Pisco ¡Uh! La parte favorita de todos los niños Ya me dicen Esta es la fruta Y ahí nomás ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Chucha ¡Ay! La Isi es la más fan del pisco que conozco Después del Marcelo Sí, eso, perdón ¿El Marcelo toma caleta de pisco igual? Sí mismo Nunca lo he visto tomar otra cosa Por gusto Y la parte favorita Ah, era la otra Encontradije ¡Ay! Ya va tomando colorcito Ahí nos va por la piña Uy, verdad, soy amiga No, soy la peor No importa, no importa Ya se parece como el que tomamos en el... ¿Tomamos en el pad? Yo le dije a la valía que no habíamos tomado Y después me acordé de que sí Bueno, pero mejor así le echamos menos... ¿Agua? Sí ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Parecen de pub ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué no me gusta eso? Soy súper estética Sí, literal Pero eso para que... Eso nos faltó de nosotros Es que las copas fueron muy chicas Fue muy fin Malidad Ojalá tuvieras más las otras que se quebraron Ay, Flo ¿Las largas? ¿Tiene mucha pepa eso? O sea, como... No Debería probarlo Porque el jugo sí le echaría Pero piña sí no Pero pruébalo, puedo hacer... Ya Sí Estoy nerviosa, chicos Arrepentíte a ti ¡Escucho! La vida me odia, chicos No, pues Literal es lo único que me cae que veas O sea, te lo tomé como pilla Te lo saco con cuchara Se logró No fue necesario el agua Nos vinimos al patio Porque llegó nuestro padre Y están las toallas tendidas atrás Y la Rosy La Rosy es muy... Como histérica Y quiere abrazar todo el tiempo Y quedaron tan estéticos los traguitos Tres Tres Tranquilas Tres 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 Están abiertos al revés. Y vamos a rellenar nuestros trellitos. Estaban ricos sin agua. Igual ahora el jugo está un poco más helado. Es que antes estaba tibio. Yo cuando lo serví lo toqué y estaba tibio. ¿Cuánto? ¿Hasta ahí? Yo quiero un poquito menos así. Es como muy dulce. Estamos muertos. Y ya se fue la valencia. Soy Florencia y este es mi tercer trabajo. Y es tarde. Bueno, no es tan tarde. Pero hay que ir a transmitir. Bye. Denle like al video y suscríbanse. Chau.